Música Muy buenas a todos, soy Cd5, guionista de cómic y ilustrador en prácticas y en el día de hoy hablaremos sobre las diferencias que hay entre un ilustrador y un dibujante de cómic al mismo tiempo que os muestro uno de mis procesos de trabajo que en este caso es una ilustración inspirada en la temática de World of Warcraft esta de aquí, que hice como trabajo para el curso de cómic que estoy cursando este año y dicho esto vamos a la mesa de trabajo y empecemos Música En el vídeo de hoy os voy a hablar de una definición personal y muy particular de ambos pensando siempre en la narrativa gráfica porque como todos sabemos existen tantos tipos de ilustradores y dibujantes como peces hay en el mar es muy común que se suele confundir a uno con otro sobre todo por parte de los medios de comunicación vemos una y otra vez como los periodistas dicen el ilustrador de tal cómic conociendo que el término adecuado es dibujante ¿por qué? muy fácil y es aquí donde vienen las definiciones el ilustrador es la persona que se dedica a ilustrar, es decir, representar un concepto en forma gráfica transformándolo en una imagen esto quiere decir que el ilustrador toma el concepto o la situación particular y a partir de ella crea una imagen que puede o no contar una historia pero que es una imagen unitaria y sin secuencia claro ejemplo de esto son los libros de cuentos que cuentan con imágenes representativas del texto dentro de la narrativa gráfica los ilustradores tienen un rol que no es menor son los encargados de las portadas esto es importante porque la portada es lo primero que se ve del producto y es lo que lleva al cliente a ojear o no el libro, la revista, el cómic, etc. el trabajo del ilustrador no es fácil ya que en una sola imagen se debe representar lo que ocurre en el interior de dicho libro de manera atractiva, no sobrecargada y comprensible el dibujante es el creativo que a través de una secuencia de imágenes narra una historia o serie de acontecimientos su trabajo tampoco es fácil porque la serie de imágenes debe tener ritmo el ritmo es el que da tiempo de lectura a cada una de las viñetas sea con o sin texto al poner mayor cantidad de detalles en la viñeta o al hacerlas más grandes el lector estará más tiempo en la misma por lo que ralentizará el ritmo de lectura por el contrario una secuencia de pequeñas viñetas con pocos detalles hace que la lectura vaya más rápida existen contadas excepciones de personas que pueden ser ambas cosas pero incluso si le preguntan a ellos se dan cuenta que los procesos para ilustrar y dibujar son totalmente diferentes tanto desde el punto de vista del creativo como del práctico es diferente al sentarse a pensar una imagen que debe ocupar por completo esa temida página en blanco que hacer lo mismo pero pensando en la secuencia de viñetas que se deberá rellenar así que de ahora en adelante cuando vean a alguien que hace narrativa gráfica recuerden que es un dibujante y no un ilustrador si os ha gustado el vídeo del proceso de trabajo donde muestro esta ilustración y hablamos sobre las diferencias que hay entre un ilustrador y un dibujante de cómic podéis ayudarme aportando vuestro like compartiendo el vídeo en vuestras redes sociales para que llegue a más personas ya sabéis que si no estáis suscritos a este canal podéis suscribiros para estar al tanto de las novedades de la semana también podéis dejarme aquí abajo en la caja de comentarios vuestras opiniones acerca de este vídeo si os interesan este tipo de temáticas esta clase de vídeo en general que se diferencian de los típicos que hago en la sección dibujando manga y anime todo eso podéis dejármelo aquí abajo en la caja de comentarios eso es todo, nos vemos la próxima semana con mucho más os deseo que pasáis un buen día, tarde o noche sin embargo ya que estéis viendo este vídeo y hasta la próxima señora mina matane